Música Confiemos en que si, cuanta belleza nos tocó ver esta noche y es apenas el principio de las valenciadas Música Señor Bullosa, si de salida se encuentra usted al señor Sean Yumo, dígale de mi parte, que es mucha vitamina Bueno señores, si me permiten, vamos en este momento a hacer una pausa, son los primeros 10 minutos del sábado 9 de agosto, en Beijing desde luego En Beijing, hacemos una pausa y regresamos en esta transmisión especial, no se vayan Lo tienes que hacer Ana Cristina, salva a nuestra familia, sacrifícate Con el corazón no se negocia, tu contrato de amor Gran estreno, lunes 11 de agosto, 8.30 de la noche, Azteca 13 Ven a Telcel con tu mismo número No lo pienses más Ven acá Únete a nosotros Ven ya Habla con más de 50 millones por menos Bienvenido a la mejor cobertura Bienvenido Bienvenido a la mejor calidad No lo pienses más Bienvenido a la mejor comunidad Te esperamos con las mejores promociones Hoy estamos felices Ya puedes cambiarte a la mejor comunidad sin perder tu número Si tú aún no eres Telcel, ven a Telcel con tu mismo número Soy Telcel Ven a Telcel con tu mismo número Es común que el estrés y las preocupaciones te afecten Que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil Pregunta a tu médico por la alternativa de Lili Aikos Que te dé el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre Haz común las caricias Redescubre la intimidad con tu pareja Que si la voy a necesitar Si, que es hora de que nadie elija por mí Si yo no cumplo, ¿cómo voy a exigirle a los demás? ¿Yo? Entre parecer y ser grande, una decisión hace la diferencia Saca tu credencial para votar, llama IFETEL La vas a necesitar, ¿eh? Con tu credencial para votar, nuestra democracia crece Tú también IFE, Instituto Federal Electoral Corona, mi espacio Descubre el poder del ahorro Nueva cuenta de ahorro guarda kits Para que los chicos como tú logren cosas grandes Ábrela desde 10 pesos México El orgullo de ser quienes somos Cada letra de su nombre Narra la historia y la magia únicas Milenios de civilización Encuentro entre dos mundos Cruce de caminos Símbolo de fusión Innovación en arquitectura y arte Corazón que palpita en nuestras tierras Océanos y cielos de un azul puro Esta es la marca de tu país México, vive hoy, vive lo tuyo Que en la tele nos veamos bien No es sorpresa Sorprendente lo que hace este pequeño peine Nuevo Excellence Revoluciona la aplicación del tinte Con su exclusivo peine aplicador Que distribuye mejor el color Para un resultado más uniforme que nunca Y la triple protección de siempre Nuevo Excellence de L'Oreal París Porque tú lo vales Me duele la cabeza y me siento Toma Sedalmer Para el alivio eficaz contra el dolor de cabeza Sedalmer Sedalmer Te levantas porque te levanta Mejor usa Glade Ventilador Que esparce tu aroma favorito Por toda tu habitación Así está mejor, ¿no? Glade Ventilador Envuelve de aroma todo tu ambiente Glade Fragancias que renuevan Ese es el Johnson Nómina Banorte Trabaja para ti Porque es la única que te presta Seis, ocho, doce O los meses de sueldo que necesites Te lo deposita de inmediato Y te presta a partir de la primera quincena Además te da gratis consultas Y retiros ilimitados En cajeros automáticos Banorte Por todo esto y más Cámbiate a Banorte El Banco Fuerte de México Y tú, ¿en dónde tienes tu nómina? Hasta parece que lo pintó un niño chiquito Con unas cuantas pinceladas Ellos dicen que es arte La persona, mire eso Este cuadro Lo pintó mi esposa Este Lo que Sopas En cualquier momento Una solución rápida Y sabrosa Sopa Maruchan Vamos a tener que Cesaria Oiga doctor ¿Por qué se llama Cesare? Porque así nació Julio César No Porque viene de la palabra Caedare ¿Qué quiere decir esa palabra? Cortar o fisurar Sí, es del latino O del griego Déjate atrapar Por pobre rico Pobre ¿Qué pasaría si Brian se muere Digamos, mañana? Marisa declaró Que ella tomó las fotos Porque tú se lo pediste Vas a ser acusada de perjurio ¿Qué hacemos? A ver, tú que eres el brillante aquí ¿Qué es eso? Una pócima Que quien se lo toma Se muere simplemente Ahora quiero que me suicide 7.30 de la noche Azteca 13 Recuérdalo bien, hijo Lo que hagas Que sea bien hecho El daño a pasco Cemento bien hecho No es cemento fuerte Yo quiero fraguar junto a ti Bien hecho Ahora siempre A pasco El cemento bien hecho Que cuida tu obra Estamos comprometidos con la vida Porque durante 40 años de esfuerzo Hemos desarrollado tratamientos eficaces Contra enfermedades como el cáncer La esclerosis múltiple Y la diabetes Es por ello que son reconocidos Y el mundo nos ha abierto sus puertas Nuestro rumbo El futuro Probiomed La biofarmacéutica de México ¿Tu cabello perdió fuerza Porque está reseco y dañado? Garnier Fructisol Repair Gracias a su concentrado Activo de frutas reforzado Fortalece y restaura El cabello profundamente Dejándolo dos veces más fuerte Y brillante Gama Fructisol Repair Cuídate Garnier Tecate y Tecate Live Renuevan su imagen Conservando su gran sabor Tecate Por ti Evita el exceso Con el paso del huracán Doni Fueron afectados 57 municipios En 18 estados de la república El ejército mexicano Desplegó el plan DN-3 Activó casi 100 refugios temporales Que atendieron a más de 5 mil mexicanos Y reforzó las márgenes De los ríos afectados por el temporal El gobierno federal Inicia acciones Para solventar los daños Dejados por el meteoro Vivir mejor Gobierno federal Entrar en Chiapas Te transporta a otros mundos Entra a Chiapas Y déjate seducir Energizer quiere que sepas Que no te engañen Esas pilas que dicen durar más Lo dicen porque Energizer No fue invitada a su carrera No nos invitaron porque Energizer Litio Es la pila doble A de mayor duración en el mundo En aparatos de alto consumo Ahora lo sabes Energizer Más energía Por mucho más tiempo Ahora voy fortificado Con hierro, vitaminas y calcio Oye, oye, oye ¿Me detienes tantito? Gracias, que amable No, ¿de qué? A esto me refiero Confianza mutua A creer en las personas Aunque no las conozcas Por eso hacemos fáciles Los trámites a nuestros clientes Y no pedimos ni comprobantes de ingresos Y por eso en Banco Azteca Cambiamos la banca Cambia tú también Muy bien, Samaripa Muy bien ¿Jabonesio? ¿Estás enamorado? Ah, aún no sabes Cual Blackberry quieres Sí, está difícil Porque los Blackberry de Usacel Son únicos por tener La mejor red 3G Con la que puedes encontrar Un destino Con su localizador satelital Vértela en vivo Usar su conexión BAM Y mucho más Y el Blackberry Cure Tiene todo eso Y un teclado completo Para escribir más fácil ¿Todavía no sabes cuál quieres? Era un recuerdo Que ella no podía olvidar Pero su pesadilla Acaba de comenzar Noche de graduación sangrienta Noche de graduación Noche de graduación Noche de graduación Un calcetín Y en Burger King Por 15 pesos Un Whopper Junior Con deliciosa carne a la parrilla El Whopper Junior ¡Gracias! ¡Legión! Se acerca el momento De conocer al nuevo Comunicador De la Academia Última Generación Descúbrelo Próximamente Azteca 13 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!